Sin control y antipático porque hay tantos giles Te quieren como amigo después te envidian cuando contáis los miles La verdad soy pecador y los jueces no me cohiben Yo conozco a los falsos solo ve como se exprimen Yo doy cara por toda mi hueá Pero solo a mi familia le debo mi lealtad Yo no tengo miedo si siempre me tiras la pela La diferencia es que yo vengo del ambiente donde te puedes matar Mira como soy yo conozco mi pasado lo que sufrí Sepa donde voy los momentos solo eso Gasto plata y pobre soy a veces cinco estrellas a veces pato Pero aquí voy de nuevo que Dios los bendiga A los cabros chorizo que comparten muchas veces la comida Estoy feliz de haber dejado abierta toda la herida Que si ponen una pista puedo hablar no de las minas Esto es real pa' que tu te enteres Los cabros que están presos mensajeando dan poderes Salgo afuera una conversa los datos por aquí llueven A la mala es que aprendes que lo ajeno no se aferre La ayuda te someta aunque no tenga nada que ver Ando rapeando pa' acosar pues ya cambié o no se pues No quiero confundirme aunque me cueste Está bien para escribir hay que vivir y sobre todo en ti crees Y decora fuerzas y bendiciones Al niño confundido que en su hogar no da lecciones Por pelea o se separan cada uno algo distinto Gracias a Dios hoy en día esos problemas me los chingo Gracias a Dios hoy en día esos problemas me los chingo Estoy dolido pero sigo agradecido Lo malo me hizo fuerte hasta con peso cruzo el río Quiero mandarle un saludo a los cabros vio Que me dan energía pa' seguir con todo lo mío No pegue a los viejos que no saben pura envidia estando lío Mi edad no le he comido ni al más podrío Vos tenis que respetar al que respeta Sea amable y sobre todo no disbola comentarios puro hueta Cierra la boca con tus acciones Deja atrás a los pescados nada con puros tiburones Pensamientos que tengan otros de ti Es solo eso por el pico mi huachito Nunca arranque su raíz Estamos bien y eso es lo que importa A los giles mal hablados se las hicimos entera corta Voy a poner mano arriba al que tiene toda la torta Y vamos a darle a todo aquello que respeta y se comporta Y vamos a darle a todo aquello que respeta y se comporta Buena, buena, buena Aquí, sí, pa' que está' por mis ocho lados Aquí la andamos dándole una vez por sobreviviendo Y pa' verte sobrevivir todos los días Canals Music